Hola persona, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Como les gustó mucho el vlog de reseña que les hicimos sobre un restaurante, hoy iremos a otro restaurante de aquí de Hermosillo. Es un restaurante de banderillas coreanas al estilo mexicano norteño. Comenzamos con la entrevista. Dinos, Vale Kun, ¿qué piensas de este restaurante y qué esperas de él? Se ven grasosas y sabrosas. ¿Crees que van a saber como banderillas coreanas? No, porque tienen ciertos flaming hot, pero se ven sabrosas. Pero tú nunca has probado una banderilla coreana. No, pero con mi experiencia del pollo y porque el Nam le hizo una cara de fuchi. ¿Al pollo? No, a las banderillas. También al pollo, pero a las banderillas. Es que mi novio piensa que las banderillas van a estar del perro porque son mexas. O sea, no son coreanas coreanas, pero a los coreanos también les ponen ciertos flaming. ¿Cómo tienes tus expectativas al respeto de estas banderillas? 12 de 10. Se ven sabrosas así de que lo voy a hacer y el queso. Sabroso, grasoso, como me gusta. ¿Crees que el local va a ser bonito? Es X, ya lo vi. Está como que X. Pero las banderillas se ven sabrosas y las bebidas se me hacen X. No hay expectativas de las bebidas. No, aunque no sé si quiero papas porque venden como un cono de papas y tienen un dedo de queso y boles. Entonces también se ve como grasoso y sabroso. Ya tenemos impuesto que vamos a pedir. Van a ser un combo de tres banderillas con otras cositas ahí. Así que nos vamos directo. Momento outfit. Tengo esta blusa que no se ve bien, pero está fresquita y es blanco. En el anterior tenía negro. Tengo un pantalón negro. Ay, hice banana split porque me dio la gana. ¿Puedes bajar la cámara, Valeria? No, ¿qué tiene? Ya hice mi banana split que valga la pena. Y usaré botas porque sí. Galleta quemándose los bigotes. Una vez llegamos a la placita, a mano derecha se encuentra el local. En cuanto entramos, nos saludó todo el personal y eso la verdad se aprecia. Ay, qué bonita bienvenida. También quiero decirles que la decoración está súper bonita, súper estética. Las mesas y las sillas tienen una forma muy particular. Además de que tienen una gran ventana en donde llega mucha iluminación. Por lo que si te gusta tomarte fotos y pasar el rato con tus amigos un fin de semana, esta sería una buena opción para ti. Vamos a probar las bebidas. La mía es soda italiana de frambuesa con boba. El mío es soda italiana de manzana verde. A probarlo. El mío me gusta. El mío está bien bueno. Es refrescante. A ver, déjame probarte. No te lo voy a cambiar. Te veo tanta de presa. ¿Cómo va? Pues sí está más buena la tuya. Está bueno, ¿verdad? El sabor manzana verde. Está muy buena. Esa sabe a Panta con boba. Es que ellos tienen como ahí el concentrado y te lo preparan. ¿Bebidas? 10. Se ve simple, pero está sabrosa. 10 de 10 la bebida. Ok, me están diciendo que la aderecen y yo al chile no sé qué ponerle. ¿Cuál es cuál? Uno es Flamin y el otro es Cheddar, ¿verdad? Bueno, ¿puede ponerle por favor Flamin a la del medio? Gracias. Vamos a calificar el servicio. Es un 13 de 10. Bien lindas todas. Te tratan muy bien. Nos trajeron todo hasta acá. Siempre te están preguntando que sí, que gustas. Te explican todo. Desde que llegas te saludan. Y eso es algo que no pasa en muchos lugares nuevos o restaurantes pequeños. Tú puedes entrar y de verdad que te ignoran. Nos ha pasado mucho y aquí no te ignoran. Tenemos tres banderillas. Panko. Esta es de papa. Voy a probar yo la de papa y te voy a probar la de panko. ¿Está pesada? Sí pesan. Una, dos, tres. Ay, se ve bien monchosa. ¿Y esa es la panko, no? Sí, esa es la de panko. ¿Está buena la de papa? Me atrevo a decir que están mejores que las que probé en Corea. Dos, tres. No me haces bien. Mi favorita. Esta está bien buena. Tienen que venir. Sí son buenas. Estamos intentando acabarnos la tercera entre las dos y no podemos. Con una tienes suficiente para llenarte. Con una y una sodita tienes. El precio a mí me parece accesible, me parece que está bien por todo lo que te dan. No sé, es una cosota, es una cosota. Con que te comas una, una sodita es suficiente y te alcanza con menos de 200 pesos. Fuimos aborazadas. Fuimos muy aborazadas. Es que quisimos pedir tres para darles un veredicto aquí en el video, pero no nos la podemos acabar. A mí mi favorita fue la de panko. ¿Y tú? Pues sí, nomás le di una mordida a la de panko. No, le diste como dos. Ahí está grabado todo. Ay, pero la perdí una cuenta porque no había probado nada. Mi favorita es la de panko porque sabe más a banderillas, ¿sabes? La de papa sabe mucho a papa. Si te gustan las papas así como doraditas, asaditas, pues te va a gustar más la de papa. La de marushan, bueno, pues sí sabe marushan, pero... Pues si te comes dos de marushan, te asqueas porque es más, más, más. Ajá, eso es a lo que nos referimos. La de marushan fue mi menos favorita, mi favorita fue la de panko normal. La de marushan me gustó la primera mordida y ya después se me hizo muy pesado. Sí, sí, sí. Es como comer macarrones con tortilla. Mi favorita, la verdad, sigue siendo la de panko. Tiene un sabor menos fuerte y la puedes aderezar con lo que quieras y... Súper buena, carnal. Pero todo está muy bueno. Mi top sería panko, marushan, papa. Yo sería panko, papa, marushan. Están muy buenas todas, la verdad. Y de las bebidas, increíbles. Nos van a regalar una bebida. Claro que sí. Muchas gracias. ¿Cuánto tiene que abrieron su restaurante? Tenemos como dos semanas. No comenzaron vendiendo desde sus casas ni nada, fue así. Empezamos, fue primero en la Expo Forum, en una convención de anime y de ahí nos pasamos a las fiestas del Pitic. Y ya para acá. Pues muy bueno, hasta los entrevistamos, nos cayeron bien, nos regalaron una sodita. 100% ¿Quieren dar su ubicación? Sí, la ubicación... Plaza Londres. Plaza Londres, pues adentro del restaurante. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es la ubicación? Local B. Local B, Plaza Londres. Después nos fuimos a darnos el tour por Catedral, donde había bastantes puestos. La verdad que hay mucha gente talentosa aquí en Hermosillo, Sonora, y merecían un pedacito de nuestro video para darles, aunque sea, un poquito de alcance. Y como el clima estaba horroroso, nos regresamos a la casa pronto. Se puso el clima bien feo. Horrible, hubo un ventarrón. Todos los de la plaza se tuvieron que ir, juntar sus puestos, uno hasta lloró. Había una llorando, yo creo que era la primera vez que abría y como que se puso muy feo. Pipi, 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 pipi. Pero no llovió, o sea, nomás había como mucha tierra y bien feo, bien feo. Entonces nos regresamos caminando luego, porque salía muy caro el Uber y la verdad no está tan lejos. Y pasamos por el Sambor y... ¡Me autocompré este regalo! ¡Tiene un póster! Y mira, atrás tiene las letras. La mejor, ¿el póster se mueve? No sé, no, son ideas tuyas. Ay, no, pues sí da miedito. ¡Ay, es pura ilustración! Esto es para cuando lo lees, el separador de imágenes. No, pues sí, vale la pena. No, pues sí valía la pena, carnalito. A ver. Es el panel de las paredes. Todo esto, todo esto yo ya me lo sé, pero hay una que otra que no he leído que hay que... ¡Ah, qué voy a leer! Autorregalo. No tiene nada que ver con el video de ahora, ¿verdad? Pero... Pues compra necesaria. Compra necesaria. ¡Adiós, persona! ¡Adiós, persona! ¡Gracias!